A las 6.37 minutos de la mañana iniciamos nuestro ciclo de entrevistas en el día de hoy con un contacto desde Madrid, España. El tema, y antes de decirle quién es nuestro primer invitado, tiene que ver con la denuncia que hace el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, ante la Organización de las Naciones Unidas desde la plenaria de la 78ª Asamblea General en el sentido de que los gobiernos de Estados Unidos pretenden militarizar o el gobierno de los Estados Unidos, habla del gobierno actual, pretende militarizar el territorio exequivo en reclamación. Recordemos que la disputa marítima es otra controversia pendiente entre Venezuela y Guyana. El proceso en curso en Corte Internacional de Justicia es sobre falidez, nulidad, del laudo de 1899. Queremos contactar a Kenneth Ramírez, doctor en Ciencias Políticas MBA en Energía y Petróleo, internacionalista, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Kenneth, qué gusto volver a conversar contigo en la distancia. Bienvenido. Un fuerte abrazo, Eduardo. Un placer compartir contigo y con toda tu audiencia. Kenneth, cuando uno se coloca frente a esta controversia que tiene muchísimo camino en la historia, uno ve una complejidad bastante grande, ¿no?, en primera instancia. Ahora, este parece ser un capítulo con muchas precisiones de parte de quienes en nombre de Venezuela reclaman los derechos de nuestro país ante las intenciones de Guyana en este proceso de licitación. Incluso hay acusaciones muy concretas contra ExxonMobil, o más bien contra Guyana, que según algunas acusaciones es como un socio de la misma ExxonMobil. ¿Cómo podrías tú precisar con la máxima claridad posible lo que representa este episodio en sí cuando se habla concretamente de la delimitación territorial y de lo que está pasando? Bueno, sí, es un tema complejo, como tú bien acabas de decir. Lo primero que hay que decirle a la audiencia es que hay dos controversias pendientes. La primera controversia es la más conocida por todos, que es la controversia sobre el Ezequivo, la controversia terrestre. Pero el Ezequivo tiene prolegómenos territoriales, como todo territorio. Entre ellos, evidentemente, el primer prolegómeno es las áreas marinas y submarinas. ¿Qué ocurre? Que Guyana tiene la posición de facto del territorio de Ezequivo. Luego, pues, parte de esas áreas marinas y submarinas también la tiene bajo su posición de facto. Entonces, Guyana ha estado entregando concesiones desde que hubo un hallazgo petrolero en el año 2015, hallazgo que hizo ExxonMobil, después que salió de Venezuela, pues, con todo el proceso de la nacionalización de la faja y los juicios que se entablaron, etcétera, peleada, pues, con el gobierno de ese entonces. Entonces, Guyana y la Exxon saben que había una proyección, digamos, de la cuenca de la faja petrolífera de los ernocos justamente hacia las áreas marinas y submarinas que están solapadas. Por un lado, la que sale del Ezequivo, que tiene que ser delimitada, pero que está enfrentada con la nuestra del Tamacuro. Es decir, por eso es que requiere delimitarse primero tierra, la controversia terrestre, para luego ir al mar. Entonces, empieza a partir del 2015 un proceso exploratorio. Se estiman recursos por 15 millardos de barriles de petróleo equivalente de alta calidad. Y, evidentemente, eso, pues, ha despertado todas unas apetencias. Guyana tiene uno de los government take, o sea, uno de los que cobra, pues, fiscalmente, las tasas fiscales más bajas a nivel petrolero de toda América Latina. Y ahorita acaba de sacar una rueda. Entonces, Venezuela, tradicionalmente, como un mecanismo de presión, siempre protestaba las concesiones que Guyana daba unilateralmente en tierra. Y resulta que ese mecanismo de presión, que es lícito en el marco del derecho internacional, perfectamente lícito, sobre todo porque tú tienes un área pendiente por delimitar, Venezuela dejó de hacerlo entre el 2004 y el 2014. Cuando Guyana, que es la Exxon, encuentran petróleo en el 2015 y empiezan a delinear todos esos bloques, y hasta que ahorita, pues, tenemos ya una ronda de licitación donde están entrando otras empresas, entonces Venezuela es que reactive esa protesta. Por eso es que causa extrañeza y por eso causa todas estas reacciones a nivel internacional. Porque lo cierto es que ese mecanismo lícito de presión quedó aparcado. Entonces, Guyana, por supuesto, tiene avanzado con la controversia terrestre, la ha logrado judicializar en la Corte Internacional de Justicia, y ahora con todos estos actos unilaterales, seguido de provocaciones, no olvidemos que en el 2018 Guyana incluso hizo que un barco, digamos, exploratorio de buque petrolero exploratorio de la Exxon ingresara, ya no en la parte de proyección del exequivo, que está por delimitar, sino en la proyección del delta del orinón. Y luego en el 2021 buques pesqueros. Entonces ya es una estrategia de Guyana, y nosotros lo alertamos a la opinión pública de hace bastantes años, que es una estrategia de Guyana de hechos consumados, provocaciones, aprovechando, pues, cierta mala fama que tiene el gobierno a nivel internacional, hay que decirlo, para entonces decir, el gobierno venezolano está atacando, pero esto no es así. Realmente el gobierno venezolano lo que está haciendo es retomando una política que desde la firma del Acuerdo de Ginebra, Venezuela siempre lo ha hecho, incluso anterior a la firma del Acuerdo de Ginebra, cuando todavía estaba Guyana en una colonia, el presidente Betancourt, el presidente León, y protestaron unas concesiones que se querían dar en ese prolegómeno territorial del territorio de ese equipo. Entonces es una política de Estado, pero causa extrañeza por esa década donde eso se hizo a un lado con unos cálculos equívocos de que Guyana se iba a venir a la cooperación, cooperación que ahorita, pues, ha dejado totalmente de lado, y que además ha construido toda una narrativa contra Venezuela, diciendo que Venezuela siempre la ha amenazado, que la controversia territorial es escuria, que es una reliquia histórica, separó el presidente incluso de Guyana ante la ONU y dijo una falsedad, que Venezuela nunca había querido que Guyana entrara a la OEA, olvidándose, que es que la OEA tenía, en la carta de la OEA, cuando se firma en el año 48, pues no podías acceder a la OEA si tenías una controversia pendiente. Luego la carta se modificó en los años 80, y Venezuela en el marco de los buenos oficios facilitó el ingreso de Guyana. Pero como te digo, es una retórica de culpabilizar al gobierno venezolano, de victimizarse para recabar respaldos diplomáticos. Y hay que decirlo, ha avanzado en ese respecto. ¿Por qué? Bueno, sumó al secretario general Almargo, que por cierto, podemos hablar puntualmente de lo que ha hecho, creo que Almargo está fuera de lugar, se ha extralimitado en sus funciones de la carta, ha desconocido incluso, se ha alineado con las tesis de un Estado aparte de una controversia, lo cual es impropio de su cargo. Hay una declaración del subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental que rompe lo que es la tradicional política de neutralidad. Ya esto lo veníamos observando desde el 2015. El embajador que estaba en Guyana desde el 2015 vino articulando un cambio de política de Estados Unidos. Un cambio de política que hemos venido observando y que rompe esa tradición de neutralidad. Ya se observó con la administración Trump y se está observando la continuidad con la administración Biden, lo cual es bastante grave porque implica que Guyana pues rescaba todos esos respaldos diplomáticos. ¿Y qué es lo que quiere hacer Guyana? Bueno, al final buscar con esos respaldos diplomáticos CARICOM, Commonwealth, esas declaraciones del secretario de Estado del secretario de Estados Unidos y también la de la OEA que citó en la ONU para buscar un pronunciamiento de algún órgano principal de la ONU, le hace el Consejo de Seguridad, le hace el propio secretario general que le permita judicializar la controversia marítima. Como dije, la controversia terrestre ya está judicializada, pero que le permita judicializar la marítima porque la Corte Internacional de Justicia en su fallo del 2020 dijo que no tenía competencia más allá de la controversia territorial. Entonces lo que quiere Guyana es con esa declaración de alguna autoridad que pueda conseguir, va, digamos, llenando el expediente que logre conseguir de algún Consejo de Seguridad o del secretario general, voltearse e incoar una nueva demanda contra Venezuela por la delimitación de las áreas marinas y submarinas. Entonces, es una política que Guyana, por cierto, se la aplicó a Surinam. O sea, que Guyana no es solamente con nosotros, lo hizo con Surinam, le hizo una política de bullying a Surinam, de acoso, de victimización, y al final logró, digamos, judicializar la controversia marítima que tenía con Surinam, pero lo que ocurre es que Surinam y Guyana son parte de la Convención del Mar. Entonces, por allí la logró judicializar porque la Convención del Mar tiene un tribunal. En el caso nuestro, el problema ha sido que nosotros no somos miembros de la Convención del Mar, tampoco hemos reconocido de manera inequívoca, salvo que, bueno, ahora la Corte ha hecho jurisdicción, pero Venezuela no había reconocido de manera inequívoca la jurisdicción de la Corte y Guyana logró, fue a través de la declaración del Secretario General de la ONU, acudir con la controversia terrestre y solicitaba también que la Corte opinara sobre la controversia marítima, pero la Corte Internacional de Justicia dijo, esto va más allá de lo que está taxativamente regulado, porque, ¿qué ocurre? El Acuerdo de Ginebra es del año 66 y en el año 66 no estaba desarrollado los derechos humanos. Entonces, esa es la estrategia de fondo que hay aquí. Entonces, claro, el gobierno nacional intenta, pues, hacer ahora una defensa diplomática, pero como esa defensa diplomática no la, Guyana la ha venido articulando por años, mientras que el gobierno nacional se ha quedado solamente en lo estrictamente bilateral y atendiendo ese tema de la Corte con una estrategia que no ha estado acertada, pues, evidentemente, ahora se ve con el señalamiento de todas las partes haciéndose ecos de cosas que son absolutamente exageradas, ¿no? Es que tú puedas protestar que es perfectamente lícito unas concesiones petroleras que se dan en un territorio por delimitar, no es igual a amenaza del uso de la fuerza, como ha dicho Guyana, y se ha lamentablemente hecho eco el subsecretario de Estado para el Ministerio Occidental, la CARICOM, y además al Mago. Entonces, realmente es un cuadro que lo que denota es una estrategia diplomática equivocada de parte del gobierno nacional que ha hecho que nosotros estemos con la controversia en este momento en una situación grave. Kenneth, realmente lamento no disponer de más tiempo porque has compartido un mensaje impecable desde el conocimiento, desde el dominio del tema y de la capacidad para hacerlo comprensible a cualquier persona y llevarnos a la conciencia de la magnitud que esto entraña. Te agradezco muchísimo esta oportunidad. Oye, te felicito y me enorgullece como venezolano que una persona como tú con tu evidente preparación nos pueda poner en contexto en términos tan claros y bueno, ojalá en el corto plazo podamos retomar este tema que requiere de la profundidad que tú nos has demostrado en estos pocos minutos. Un gran abrazo en la distancia. Un fuerte abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Kenneth Ramírez, doctor en ciencias políticas MBA en energía y petróleo, internacionalista, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Como suelo decir en estos casos, este caballero demuestra que tiene pupitre en su vida. Qué interesante y qué admirable es encontrar a alguien que hable en estos términos técnicos de soporte riguroso para aproximarnos a un tema tan complejo. Regresaremos.